Buenos días Buenos días mi gente Me acabo de despertar ya para ir al gimnasio Estoy aquí con Oscar, Gigi y Maki Si grabo algo lo enseño Si no pues nada Señores porque me acabo de despertar Tengo una cara de dormido Y es que ni la cámara me ve Ni la cámara me ve Pero bueno Si grabo algo en el gimnasio Bueno lo enseño de ahora Y si no pues Aún nos vemos Buenos días, buenos días, buenos días Bueno señores, ya estoy un poco más despiertito ya, vale Ya son las 12 y 20, vale Hemos llegado ya de entrenar y todo Oscar, que tal ha habido el entrenamiento hoy A ver, a ver está aquí eh Oscar está sinceramente señores mamadísimo Tío, cada día digo que Oscar te lo juro está malísimo No, yo soy full focus Yo tengo el trabajo constante en la cabeza Yo a las 7 y media, a las 8 A las 7 y media de la mañana Como siempre Y es que, es que Oscar Soy una persona sana, saludable Con ganas de vivir Con ganas de entrenar Y tú Camilo que es una mierda Que te tengo que levantar cada mañana Para que te desviertes Eh, eh, eh Cuando me levanto desde... Que vas dos días De mandado de tú solo Exacto Y sin alarma eh Y sin alarma Eh, chst, chst Porque no me pongo alarma sinceramente eh Todo está aquí Es todo mental Es todo mental señor Pero que hace grabando ahora Que está grabando Yo porque en teoría iba a grabar En teoría iba a grabar Eh, lo que es un día aquí con nosotros ¿Sabes? Pues es muy, no es muy divertido Hasta las... Ah Así entrenamos Después de entrenar Empezamos a grabar Empezamos a grabar Después me hago la comida Y... Y después... Y cada uno a subir los vídeos O a editar Está mamadísimo Tío, mire Uff, uff Dios mío eh Dios mío señores Dios mío, mío, mío Mira que espalda eh Ni Arnold tiene esta espalda Mira, mira Tiene la forma ahí Dios mío, mío, mío Dios mío, Dios mío Así que nada más señores Sinceramente os iré enseñando Lo que haga durante el día a día ¿Vale? Son las 12 y 20 Y no hay nadie despierto aún ¿Vale? Solo sé que aquí A la gente le encanta dormir ¿Vale? Los únicos madrugadores Somos Gigi Oscar Y yo Y de vez en cuando Maki ¿Vale? De vez en cuando solo Así que nada señores Vamos a ver Qué hacemos durante A lo largo del día ¿Vas a grabar? Hostia Estaba buscando Mere mía señores ¿Qué grabaremos hoy? ¿Qué grabaremos hoy? ¿Con la GoPro? ¿O con qué grabamos? ¿Me dejas comida por favor? No sé si llega ¿Eh? Porque es para Mónica también ¿Te echas? ¿Si le haces a Mónica así? ¿Sí? Le dejo Vale Es un kilo ¿Eh? Es un kilo de macarrones ¿Y qué? El día de hoy señores Sinceramente Se siente un poco extraño ¿Vale? Porque Le acaba de meter una hostia Al micro Como si nada Voy a comer ¿Vale? Voy a comer Macaronis ¿Vale? Me echaré algo de queso Y buscaré algo de atún Por aquí abajo ¿Vale? Este es el stand de Maki Y mío Y hasta ahí abajo Está el de Exi con Mónica ¿Vale? Y nada Sinceramente es un día extraño ¿Vale? Acabo de grabar dos vídeos Estoy con el mío del día a día Y ahora tengo que grabar el de hoy Que son preguntas y respuestas Así que nada Vamos a ver cómo continúa el día señores Porque sinceramente No sé cómo va a continuar Ay Dios mío Y encima hoy Salimos de fiesta La fiesta no creo que la grabe Porque si no Vais a ver el desmadre Entonces yo no quiero que Dividéis el desmadre señores Así que nada Vamos a preparar el platito Ya nos podemos dar vueltas señores Después ya de haber comido señores Estamos aquí Y ya son las 5 de la tarde O sea hemos comido a las 4 y media Si no me equivoco Siempre solemos comer súper súper tarde Porque esta gente se despierta súper tarde Me he despierto de las 9 A las 10 Estoy entrenando ya con Oscar Y supongo que habéis visto algún clip Que haya hecho en el gimnasio O las historias que suelo subir De cuando voy a entrenar Y esas cosas Así que espero que lo hayáis visto Si no os recomiendo señores Porque siempre yo suelo hacer Adelanto de todos los tipos de vídeos Que suelo subir al canal O mi día a día Por ejemplo todo lo que pasa aquí en esta casa Y todo eso También deciros que por cierto No os lo he dicho Pero soy el puto amo Soy el puto amo Y señores en serio También hace un sol de locos Espero que en la cámara se me vea Voy a tirar a la sombra Y vamos a empezar a grabar el vídeo de hoy Que hoy es viernes Vamos a empezar a grabar el vídeo Que va a tratar sobre un preguntas y respuestas Donde os voy a responder preguntas Que muchos de vosotros me preguntáis Pero el tema de Es que aquí se está increíble tío Espérate mira El otro día me cogieron Una toalla del McDonald's ¿Vale? Por un euro Y la tiramos aquí ¿Sabes? Y me puedo tumbar relajadamente ¿Vale? A grabar el vídeo Lo malo que como soy negrito Se me ve poquito Y o sea se está de locos tío Y aquí me quedaba ya a dormir tío Pero bueno señores Vamos a grabar Preguntas y respuestas Os voy a dar una pista Bueno en verdad no os puedo dar ni una pista Porque cuando el vídeo este Lo hayas subido Ya he subido el preguntas y respuestas Así que te recomiendo bastante Que vayas al vídeo de ayer Porque es el de preguntas y respuestas Porque yo soy el camino del futuro Que ya sabía todas estas cosas Así que nada señores Vamos a por el preguntas y respuestas Let's go Seguerro Yo bro Buenos días Buenos días Mío déjame pesado ¿Que te deje qué tío? ¿Qué estás grabando? Aquí mi Instagram Oh hace tiempo Pues no porque no lo voy a hacer Maquima131 y grigate Lo voy a hacer Pensado Es un montón que no aparecía por el canal ya Eso está mal Eso está muy mal Me parece una falta de respetito Y que si llevo tiempo No me pongas aquí mi Instagram Que no te lo voy a poner Tío que fácil Eso tienes que poner maquima131 y grigate Que no lo voy a poner Que no lo voy a poner ¿Sabes que esperas para dar por eso? Escúchame ¿Cuánto me pagas por decirte lo de las preguntas? Un euro Me vale En total eh No me va a preguntar Así que nada mi gente Vamos a editar el vídeo de hoy Voy a poner una cámara rápida por ahí Os recuerdo que también Le he comparado esto a Gigi Vale A ver como se lo regalo a ella O a ver como Responde Como actúa Oscar Cuando yo le regale un ramo de flores Y nada Vamos a editar Porque si no Voy a llegar tarde el vídeo Let's go Yo voy a tapar la cámara Porque pasó Bueno señores Por fin Hemos acabado la miniatura Y sinceramente Me acabo de sacar una miniatura más top No Lo siguiente Este vídeo va a llegar al millón de likes Te imaginan bro Yo sinceramente no me lo creería Si llegaría al millón de likes Mira que miniatura más top Vaya miniatura más top Te gusta Gigi Un sí en grandotote Y un no en pequeñito Después ser un guapetón Un negroso Un guau Cerito Fachero Y Gigi en pequeño Con fondos azules La piscinita Hay que saber señores Hay que saber Ya que metí un montón de capas Pero un montón de capas Mira Este Este es el color que le puse al fondo O sea para que hay la diferencia Y después Esto O sea Guau Esto señores Va a ir increíble Así que nada más Vaya terminado Miniatura terminada Y vamos a ver Lo que surge Durante el día Jeje Un bañito de locos Increíble Hace un frío ahora En el copón Tío Mirá más que iba a saltar Señores Ojo Espera Está preparando Voy a delimitar el sitio Por donde tengo que saltar Porque no lo veo ¿Sabes? A ver Vamos a ver Que cosa Está Por aquí Ahí Y salta Ojo Ojo Señores Si pasa algo Ya sabes Está todo grabado ¿Eh? ¡Huybo! ¡Huybo! Espera 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 Por favor Espera 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 Os tengo que explicar algo ¿Vale? Este vídeo Sinceramente Chicos Se desmadró Por la noche Iba a meter Varios clips Varias cosas Que he estado grabando Por la noche ¿Vale? Es que Espera Espera Iba a meter Varios clips Que grabé Por la noche Y grabé Haciendo la cena Para los de la casa Grabamos Todo el proceso Del 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 sitio Para irnos de fiesta Estuvimos así Un poquito de chill Pero el problema Chicos Es que Lo grabé Con el móvil Y Se me formateó El móvil Entonces La noche No os la puedo enseñar ¿Vale? Pero si me seguís Por Instagram Subí Un par de historias ¿Vale? Del club De donde estábamos Y estábamos Súper tranquilos Estábamos Todo el mundo Exi Nava Mónica Estaba Gigi Oscar Ángel Estábamos Todos De la casa Maki Es que Estábamos Todos Y una zona De relax Súper Tranquilito Y la verdad Que fue algo Increíble Poderoso Hermoso Bonito Y sinceramente Una pena Porque No os lo puedo enseñar Porque nos tiramos encima La tarima Empezamos a bailar La gente Que nos aplaudía O sea Algo inolvidable Pero Perdonadme señores ¿Vale? Al fin y al cabo Es un vídeo Que intentará traeros De un día a día Nuestro ¿Vale? Y al fin y al cabo Se me olvidó Y esa era la mejor parte Que sinceramente Iba a molar muchísimo Pero bueno señores No pasa nada Que se le va a hacer Mejor que se quede ahí Nuestros recuerdos Que vosotros lo veáis ahí Porque sinceramente Vais a pensar de todo Así que nada más mi gente Os dejo con el vídeo Ya creo que si no me equivoco El salto de Maki Ya se habrá acabado ¿Vale? El vídeo se acabará Ahora en cero coma ¿Vale? Así que solamente chicos Reventar este vídeo Con un botón de like Suscribiros Si no lo estáis ¿Vale? Ya sabéis De que tenemos Un 70% de personas Que ven nuestros vídeos Y no están suscritos Así que te recomiendo Bastante que te suscribas Y mañana nos vemos Con otro videíto más Así que os dejo con el salto Disfrutar lo que queda Y vamos Y vamos A darle Al play ¡Suscríbete!